que señor al carete tenía yo solito antes de empezar el recorrido samba me regaló esta bolsita agua que arde protección solar lubricante íntimo y el que no falla cachetero que se respete guarda su hidratación y la baila se estaba poniendo buena papi la fotícopa aquí la fotícopa ya mejor dicho que parecía el presidente el cariño de la gente no jode este mantente y una chapetera que no podía con él pero que va y nada pero caminé más que loco nuevo pero eso no importa yo parecía moncayo tirando pata para arriba y para abajo o la experiencia única la verdad la verdad que es mi primera vez un carnaval muchas gracias a samba por hacer esto conmigo y sacarle el estadio la verdad que la distante a máximo los carnavales barranquilla no joda te lo digo no me pierdo ninguno y es como dice por el que lo vive es quien lo goza si usted está fuera tú 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 gracias a samba disfruté mis carnavales 2023 carnaval de barranquilla quien lo vive quien lo goza gracias a samba